La última, si quiere, si está cansada. Pero que bonito que la cante, las guanadrinas. La última, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. La última, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. La última, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. La última, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere. Oye, ¿por qué crees que le pedí a tu tío que está parado? No sabe trabajar este cabrón. ¡A huevo!